Hoy en este 11 de abril del 2015 ya estamos listos en el Salón García Ventos para festejar el enlace nupcial de Marcos y de Conchita Ya tenemos todo listo, todo checado, ya tenemos a los invitados casi, casi ya preparados para bailar y pasársela de lo mejor Hoy en esta noche, García Ventos por mucho, tu mejor opción